¿Qué es la ceguera periférica de nuestros políticos? ¿Qué es la ceguera periférica o ya han puesto foco nuestros presidentes, en particular por lo de la Alianza del Pacífico que se acaba de asignar y que parece que va muy rápido? Los países de la Alianza del Pacífico te diría que sí, te diría que están más enchufados al resto del mundo. Lo que pasa es que el resto del mundo también está avanzando mucho más rápido. Entonces, por suerte, hay muchos países, especialmente los de la costa del Pacífico de América Latina, los países de la Alianza del Pacífico, que sí están más insertados en la economía mundial. Pero el tema es que la economía mundial está avanzando mucho más rápido que nosotros. Entonces, a eso va lo que recién quise decir, que tenemos que trabajar mucho más en pasar de ser trabajadores manuales a ser trabajadores mentales. Porque un país como, recién hablaba de Corea del Sur, pero Singapur, hace dos años estuve en Singapur, hablo de Singapur en el libro siguiente que escribió Cuentos Chinos, que es basta de historias. Singapur hace 40 años era, pero un desastre. Creo que no hay zona de México que sea tan pobre como lo que era Singapur hace 40, 50 años. Era un país tan pobre que los británicos, es uno de los pocos casos en que yo conozco, en que un país no se independiza por una lucha propia, sino porque el otro dice, ¿sabes qué? No te quiero, ya no me interesa, es lo que pasó. Los ingleses dijeron, miren, ustedes son tan pobres, no tienen tanto ruido de cabeza, ¿sabes qué? Arreglense ustedes, zorros. Bueno, ¿qué hizo ese país? Invirtió en educación de calidad, invirtió en ciencia, invirtió en tecnología, en innovación, y hoy día tiene un ingreso per cápita más alto que Estados Unidos. O sea, es impresionante la velocidad con la que un país puede darse vuelta en esta era de la economía del conocimiento. Entonces, hablábamos de Corea del Sur, hablábamos de Singapur, pero lo interesante del caso es que mucha gente trata de politizar esto, y decir, bueno, los países de izquierda, de derecha, pero lo interesante de este caso es que esto no tiene nada que ver con la ideología ni con la política, porque tú encuentras países que han invertido en innovación, en educación de calidad, de todos los colores políticos. India, que es una democracia de izquierda, socialista, el partido en el poder, era un país que tenía hambrunas, no hace muchas décadas. Empezaron a invertir en educación de calidad, y hoy día es lo que mantiene la economía India, Bangalore y toda la industria de software, de internet y todo eso. Singapur es una dictadura de derecha, India es una democracia de izquierda, Corea del Sur es una democracia, no sé, ahora de centro, de izquierda. Todos estos países, Suecia, Finlandia, todos estos países que avanzan, crecen y reducen la pobreza, no tienen absolutamente nada en común políticamente. Lo único que tienen en común es que hacen políticas a largo plazo y que la apuestan a la educación de calidad, a la ciencia, a la tecnología y a la innovación. En esta Alianza Pacífico, lo que parecería gran diferencia con todos los otros grupos que históricamente se han formado, incluido el APE, donde nada más visualizaban el comercio y la inversión, pues hoy vemos cómo la educación, la investigación, el desarrollo, la colaboración, empieza a darle otro giro. ¿Qué opinas de eso? Sí, Javier, pero como periodista escéptico que soy, me parece fantástico lo que están haciendo los países de la Alianza Pacífica, pero como periodista escéptico que soy, digo, aguas, cuidado, los presidentes piensan en su gestión. Si los empresarios, si los egresados del TEC de Monterrey, si los maestros, los profesores del TEC de Monterrey, si la sociedad civil no hace presión para que los países inviertan en estas políticas de mejoramiento educativo a largo plazo, todo esto puede ser muy efímero, porque los presidentes piensan en su presidencia, no piensan en la que viene. Entonces, yo siempre doy el ejemplo de Brasil. Brasil tiene muchos problemas, tiene muchos altibajos, pero hay una cosa que merece ser copiada de Brasil, y es lo que está haciendo la sociedad civil en materia educativa. En Brasil se juntaron todos los empresarios, todos, los grandes, formaron una ONG muy poderosa que se llama Todos por la Educación, y empujaron al gobierno a cumplir políticas a 20 años de plazo. Hicieron un cronograma, y fijaron lo que ellos consideran que son las cosas que tendría que hacer el país de aquí al 2020, o al 2025. Y empezaron a hacer una campaña nacional con todos los medios de difusión, con artistas, con futbolistas, con todos los famosos de Brasil, para meterle la idea a la gente de que la educación es el pasaporte al progreso personal, familiar y nacional. Y funcionó. El gobierno brasileño asumió totalmente los compromisos que le fueron entregados por la sociedad civil. En muchos de nuestros países, incluyendo México, incluyendo Argentina, incluyendo muchos otros, hay muchos empresarios que tienen fundaciones muy importantes, incluso hay grupos, en México, mexicanos primero, y muchos otros, muy loable, que están haciendo cosas parecidas, pero no lo están haciendo conjuntamente, unidos entre todos. No todos los grandes empresarios están juntos en las mismas organizaciones. Por eso, insisto, que la educación es algo demasiado importante para dejarlo en manos de los gobiernos, incluso en los gobiernos de los países de la Alianza del Pacífico, porque los políticos piensan en plazos electorales, los presidentes piensan en sus plazos presidenciales, los únicos que pueden pensar en términos nacionales a largo plazo, curiosamente, son los que van a estar siempre ahí, los profesionales, los académicos, los empresarios, los estudiantes. Por eso, la responsabilidad del TEC de Monterrey, de esa enorme red de egresados que tienen ustedes, que son gente bastante influyente en sus países, es juntarse, juntarse para presionar a este gobierno, al que viene y al que le siga, a seguir un programa que asegure la educación de calidad a 20 años. Porque la inversión en educación de calidad no es una inversión a 2, 3 años. Y como decíamos antes, no sale en la foto. Entonces, ningún político motu propio va a invertir en algo que no sale en la foto, que no puede salir en la foto cortando la cinta inaugural, a menos que haya presión social desde abajo. Y esa es la asignatura pendiente que tienen los empresarios, los académicos y los periodistas. Que entre paréntesis, tenemos gran parte de la culpa de que esto no sea un tema de primera plana de todos los días en nuestros periódicos, en nuestros canales de televisión. Tenemos que poner a la educación y a la innovación en el centro de nuestras agendas políticas. Pues quiero que sepas que esa es la filosofía de este tecnológico de Monterrey que hoy estamos viviendo. Hoy en el ranking mundial está considerada dentro de las 275, en el número de 275. Y el gran reto es estar dentro de las 100 mejores universidades del mundo. Lo cual implica una transformación total en la infraestructura, los modelos de aprendizaje, de enseñanza, los maestros, la investigación, los centros de desarrollo. Y esa es la gran apuesta del tecnológico y del sistema ahorita. En los consejos y en todos los 31 campus de la República Mexicana y los 36 del TEC Millenium. Y esta es nuestra apuesta. Hacer una tremenda aportación para lograr los cambios que todos queremos. Y no me ha quedado duda que lo hacen bien. Cuando le entrevisté a Bill Gates y le pregunté sobre la educación en América Latina, el ejemplo que me trago fue el TEC de Monterrey. Pues gracias que lo mencionas. Pues muchísimas gracias Andrés. Gracias a ti Javier. Y yo creo que tus mensajes van a llegar a muchísimos exatentes, a muchísimos alumnos y vamos a estar construyendo un mejor México, un mejor Latinoamérica y un mejor mundo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.